...tienen todos militando para Biondini, para la Policía Federal y para el Ejército y la Iglesia. Bueno, es fantástico, no hay forma de hacerlos entrar en razón, pero bueno, está bien, viste, cada uno así, como así. Bueno, muy buena agenda, es más, digo, ya directamente se podrían asumir como macristas, confesos todos, ¿no?